Ya voy, ya voy hacia Huichapan y el equipo de los ciclovagabundos se ha quedado quién sabe dónde. Pero pues supongo que llegarán a Huichapan, ¿no creen? Saludos, gente. Bendiciones. ¿Vendrá el tren o no vendrá el tren? ¿El tren vendrá o se irá? Como todos ustedes ya saben, estos caminos son los más bonitos para tomar una bicicleta y trasladarse de pueblito a pueblito. ¡Claro que sí! Y además aquí delantito está... ¡Ay, no me acuerdo! A ver, a ver, a ver... ¡Chin! Acaba de pasar el tren y ya no pude verlo. No pude verlo. No pude verlo. No pude verlo. E aún así de𝘙 2.0v ¡A ver, a ver, a ver, me parece! ¡Justice! silencio! Gracias por ver el video. ¿Dónde más? ¿Te venís de por qué? ¿Por la carretera o...? ¿Te venís de por qué? 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 ¿Te venís de por qué?